Música Primo, la puse una vez a robar una lavadora, ¿qué tiene para decir? Yo la compré inocentemente, yo no la he robado nunca ¿Por qué te acusan a ti? ¿Por qué piensan que te acusan a ti? Ellos dicen que me acusan, pero yo la compré inocentemente ¿A quién tú se la compraste? A un muchacho, se llama José Luis ¿A dónde tú la compraste? Ahí mamá tengo ¿En cuánto te la vendió? En dos meses Pero dicen que es usted, que te encontraron a todos los electros domésticos ¿Y los electros domésticos de quién son? De ahí mismo son ¿Cómo tú lo conoces? No, lo conocí en el trabajo simplemente ¿Le han hecho otro negocio ustedes? No, no ¿Dónde tú trabajas? En la Projetería Jerez ¿De dónde fue? De aquí, de Macorio ¿Entonces eres inocente? Sí ¿Cuál es el nombre tu nombre? Radek y Javier Quiñones ¿Dónde tú vive? ¿Dónde tú vive Radek? Aquí, en Macorio ¿Es la primera vez que te vea envuelto en esta situación? Sí Sí ¿Verdos no? ¿ yol le trape? ¿Qué te vea envuelto en esta situación? ¿Por qué all este vibrad que te vea envuelto en esta situación? ¿Qué efficiencia te res favors? ¡S occidental necesaria no transforme en esta situación!